Esto se sigue dilatando hacia nosotros y nosotros dependemos tanto acá en el pueblo del turismo como de los bares y los restaurantes en las grandes ciudades y está todo parado. El panorama es como mínimo malo y teniendo en cuenta que está en riesgo, ya pasó Semana Santa, pasó vacaciones de invierno y ahora está en riesgo la fiesta de la cerveza, que es algo fundamental para nosotros. Es prácticamente el evento más importante que genera justamente la producción de muchos cerveceros artesanales. Sí, sí, no solo locales sino también de la provincia y de la Argentina. La verdad que con una venta como la que tenemos ahora de un 2 o un 3% de lo que veníamos vendiendo habitualmente se hace muy difícil de sostener. La fiesta de cerveza todavía no está descartada al 100. No, tuvimos una reunión con el intendente de los cerveceros y charlamos de todo un poco y en eso, bueno, sí, o sea, está difícil de hacer, pero creo que vamos a esperar hasta el último momento para decidir que lo que se hace, nosotros le pedimos eso al intendente, que él vea la posibilidad de mantenernos con la esperanza de que algo se pueda hacer. ¿Cuántos cerveceros artesanales hay en la villa? Creo que somos 17, creo que somos 17 en total, entre los que están en la asociación y los que no. ¿Desde los más chiquitos a los más grandes? Sí, de los más chiquitos a los más grandes. La situación es un poco parecida para todos, ¿no? Los cerveceros grandes tal vez puedan sostener un poco más de tiempo, pero tampoco es que es viable esta situación de pagar sueldos, alquileres, luz, todo y con entrada cero. ¿Han recibido alguna de las ayudas que ha estipulado el Estado por esta situación de emergencia? No, 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 no. Algunos han recibido el ATP, de los sueldos, y tengo entendido que ya este mes ya no se lo pagan, porque quedó todo para Buenos Aires, y bueno, están en eso, están pidiendo unas prórrogas, iban a ver, a nivel provincial se estaban moviendo con el ministro, pero la verdad que no, y la verdad que tomar un crédito hoy con el parate que hay no es viable porque después hay que devolverlo, ¿no? Y con venta cero no es posible. Algunos han tenido que hasta tirar la cerveza. Sí, sí, en el caso nuestro nosotros descartamos unos 2.000 litros más o menos, que era la cerveza que habíamos producido a fines de enero, los primeros días de febrero, para Semana Santa y para los fines de semana de marzo, y bueno, por el alto costo de la luz, tuvimos que apagar todos los equipos, y bueno, resistió hasta hace una semana, y ya no estaban en condiciones de ser vendidas, así que decidimos descartarlas. Lamentablemente, algunos establecimientos han decidido cerrar, ¿no van a poder sostener esta situación mucho tiempo más? Mira, en el pueblo no estoy muy al tanto, pero me parece que hay algunos que están tan como nosotros, digamos. En mi caso, yo no sé si no llegamos a una fiesta de la cerveza, me parece que no podemos seguir porque ya no hay nada de las condiciones, estamos generando muchísima deuda y después hay que salir a hacer frente, y cuando esto se reabra no va a ser lo que era antes. Va a dar un tiempo en que va a ser complicado hasta que vuelva a tener el caudal de visitantes y demás que tenía antes Villa General Belgrano y la Checa Lomuchita. Sí, sí, y también se da que hay aperturas, por ejemplo, en grandes capitales, pero nosotros, la venta nuestra es en bares, es en locales comerciales que venden la botella para regalos, nosotros no tenemos llegado a un supermercado, no tenemos ni la capacidad ni la espalda para soportar la forma de pago en un supermercado, o sea, una góndola se hace muy difícil para nosotros. Y sí, a nivel provincial y nacional han quedado muchos en el camino, muchos. Y esta apertura de bares, restaurantes, no impacta todavía sin turistas, digamos, que puede ser otro espacio donde ustedes pueden colocar el producto. Sí, sí, a nivel local no impactó nada, absolutamente nada, ni el modo delivery, ni los bares. Ahora vamos a ver con Córdoba, pero con una capacidad reducida al 30% de la capacidad de un bar, la inmensa mayoría tiene mesas afuera con estas temperaturas. No creo que se mueva la aguja ahora, me parece que esto, lamentablemente para muchos de nosotros esto va para un poquito más largo, y sobre todo acá en el valle que dependemos, y en el pueblo que dependemos solamente del turismo. Muchas gracias, ojalá que haya un cambio en esto y tener algo más concreto, porque el sentir incertidumbre también es complicado trabajar y mirar hacia el futuro sin ninguna certeza. Sí, sí, sí. El no saber cuándo hace que uno no pueda planificar nada. Si uno supiera que el 30 de agosto, bueno, se prepara para soportar hasta el 30 de agosto, pero no hay ningún indicio de que esto vaya a terminarse en lo próximo, en lo próximo cercano, digamos.